Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy María Scherer y me da muchísimo gusto que hoy vamos a platicar con Beatriz Paredes. Ella fue dirigente del PRI, es senadora. Beatriz, de veras qué gusto que estés aquí conmigo en Latinos. Hola María, mucho gusto y mucho gusto en saludar a toda la audiencia. Beatriz, recientemente ya, finalmente, suena tu nombre y de manera seria, porque hay otros que suenan también pero provocan hasta bromas, tu nombre para la candidatura a la presidencia de la República. ¿Faltan otros nombres, Beatriz? ¿Por qué sale el tuyo? ¿Crees que la oposición iba tarde? No, creo que todo el proceso lamentablemente se adelantó. Creo que es un error. Es un error haberlo adelantado. Me parece que, particularmente en el caso de los candidatos oficiales que tienen responsabilidades públicas, pues el que también sean mencionados como precandidatos o como con muy mal gusto les dijeron corcholatas, hace que se distraigan un poco de sus responsabilidades institucionales. No se relaciona con lo que dice la ley electoral, pero pues el presidente, por las razones que haya tenido, decidió adelantar el proceso y en ese sentido, pues todas las fuerzas políticas han tenido que revisar sus estrategias. Me parece que lo más saludable para la sociedad mexicana es que no hubiéramos entrado en este largo túnel de especulaciones, pero pues estaba así dadas las cosas, entonces hay que participar. Pues sí, ya entrados en gastos, ¿no? Como se dice, pues lo adelantaron, pero hay que entrarle. ¿Por qué sale tu nombre ahorita? En primer lugar porque recibí varios pronunciamientos en mi favor de una figura distinguida del PRIismo como don Jorge de la Vega Domínguez, que fue expresidente del Comité Nacional del PRI, también del líder de mi bancada en el Senado y bueno, pues es el coordinador de la bancada en la que yo participo, entonces su expresión, pues reflejó respeto a mi trabajo, que me ha conocido en el esfuerzo legislativo y porque estoy convencida de que esta es una etapa de participación protagónica de las mujeres, creo que hay un gran movimiento social de las mujeres mexicanas. Las que trabajan, las que se quedan como jefas de familia, las estudiantes que ahora son casi el 50% en la mayoría de las facultades, las mujeres que han tenido que ser mamás solteras, en fin, las mujeres están en la vida cotidiana en todo con un protagonismo pronunciado, creo que es una etapa de participación política también relevante de las mujeres y creo que es fundamental presentar una plataforma de compromisos para encontrar las soluciones a los problemas del país. No se trata simplemente de decir quiero ser y me parece que estoy listo, etcétera, sino me parece que es esencial construir un diálogo con la sociedad, generar un amplio frente opositor, no solo de fuerzas políticas partidistas, sino sobre todo de organizaciones de la sociedad civil y que podamos entonces plantearle a la ciudadanía propuestas que se relacionen con sus expectativas. Tú siempre te has manifestado como aliancista a favor de esta alianza, ¿cómo debe de ser elegido el candidato de esta alianza? Con un método democrático, el método democrático que corresponda a las realidades estatutarias y que puedan conjugar dentro de las normas existentes en los partidos, pero yo me pronuncio franca y abiertamente por un método democrático. Y si así fuera y se eligiera el candidato aliancista por un método democrático, ¿eso le daría, tú crees, de saque o de salida una ventaja, una ventaja de legitimidad al candidato opositor? Mira, yo creo en la democracia, creo que los procedimientos democráticos siempre son positivos, porque primero despejan, si son procedimientos limpios, si son procesos transparentes, despejan cualquier tipo de duda. Y segundo, también permiten en la propia construcción del proceso democrático aprendizajes para todos. Entonces, sí tiene esa ventaja, pero sobre todo me parece que le da coherencia a una candidatura que proviene de fuerzas políticas tan diferenciadas. Mencionabas la participación de las mujeres en la vida, en todos sus ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político, etc. En el ámbito periodístico, en todos. Seguramente Claudia Sheinbaum va a ser candidata, hay cierto ruido, pero lo más seguro es que sea ella. ¿Cómo sería la primera elección en donde habría más de una mujer? Porque hemos tenido varias candidatas a la presidencia. Pero si tú fueras candidata, si Claudia Sheinbaum fuera candidata, sería la primera vez que tendríamos a dos de tres, ¿no? O una mayoría de candidatas mujeres. Conste que yo no he dicho nada sobre quién será la candidata o el candidato de Morena. Es una hipótesis. Es tuya. Así es. Que yo escucho con mucho interés. Mira, creo que el discurso en general de las mujeres que nos dedicamos a la política, hay excepciones, pero en general es un discurso menos grosero, no de la palabra grosería, sino grosero de burdo, del significado profundo del sentido grosero del lenguaje. Creo también que ponemos énfasis en algunos temas que a veces no salen en el discurso de los hombres, como para qué alcanza el gasto familiar y para qué no alcanza el gasto familiar. Me parece que tenemos... Son datos que no traen aquí, ¿eh? No, es verdad. Es verdad. Y me parece también que nos referimos más a las cosas cotidianas, al quehacer cotidiano, a la vida que se desarrolla diariamente cuando llevas a tus hijos a la escuela, etc. Entonces, te diría que en ocasiones me parece que las mujeres tocamos temas que no son tan relevantes para el discurso de los hombres. Y yo personalmente, como un compromiso ético conmigo misma, siempre me he planteado nunca descalificar a una mujer por razones personales. Me parece que no se vale que una actitud de sororidad, de identificación, es ser respetuosa con la vida personal de las mujeres que participen, no utilizar eso para dar golpes bajos, tener todas las diferencias ideológicas o políticas o de visión que sean, pero nunca descalificar por razones personales. Ahora, yo un poco lo he pensado en términos absolutamente contrarios. Pienso que ser candidata te da ya una ventaja frente al candidato. ¿Tú crees que sea así? O más bien yo quiero pensar que así debe de ser. Depende. Yo creo que si eres una candidata informada y con la experiencia suficiente y con el bagaje de conocimientos, sí te da una ventaja. Pero si eres una candidata desinformada, que no tenga elementos sobre las cuestiones cruciales que le preocupan a la ciudadanía, no te da esa ventaja. ¿Una gran candidata frente a un gran candidato? Depende del tipo de sociedad de que se trate. Depende del tipo de sociedad de que se trate. A mí me resulta inverosímil que en el siglo XXI te sigan preguntando si México está preparado para que una mujer sea presidenta. Es la peor pregunta posible. Es incomprensible, pues, México está preparado para que miles de mujeres sean jefas de familia y sostengan a la casa. México está preparado para que cuando el marido se va de emigrante, ahí se queda la señora al frente de la parcela, al frente del negocito. México está preparado para que haya enfermeras en el sector salud que son claves. Pero te preguntas si México está preparado para una presidenta. A veces hasta les quiero hacer un chiste. ¿Y a poco México ha estado preparado para que haya cada presidente? Entonces, pero por eso te digo, depende de la sociedad de que se trate. Ahora, lo que importa es que voten las mujeres. Es muy importante. Que lo hacemos. Si pudieras echar atrás un par de decisiones, las peores a tu juicio, del gobierno de López Obrador, ¿cuáles serían? No me gusta lo que le ha pasado al sector educativo. Y hubiera nombrado al doctor López Gatell embajador en Tasmania. Me parece que el manejo inexacto, por ser prudente en la expresión, de los datos al inicio de la pandemia. El no decirle al presidente que era muy importante que él se pusiera el cubrebocas. El señalar que si había 60 mil muertes era un desastre y una catástrofe. Y a la hora de que hay 350 mil muertes, quedarse callado. El desabasto de medicamentos en las clínicas de las instituciones médicas del sector público. Me parece que en materia de salud han sido muy erráticos. ¿Y en materia educativa? En materia educativa, el esfuerzo que hicieron para transmitir clases y el esfuerzo que hicieron los maestros para adaptarse al uso del internet y de los medios electrónicos fue muy loable. Sin embargo, hay cuestiones que no comprendo. Creo que a los padres de familia les serviría mucho saber si aprendieron sus hijitos en estos dos años o no. Me parece que es esencial poder aquilatar el conocimiento que los niños han adquirido. El reconocer la problemática de la deserción escolar y tomar medidas oportunamente. Cerrar las escuelas de tiempo completo. Francamente, me parece que no dieron la información adecuada. Las escuelas de tiempo completo tienen que ver con un proceso pedagógico mejor logrado, con más horas de aprendizaje, con nutrición correcta. En fin, son avances que se habían logrado en el sector educativo que fueron conquistas de muchas décadas, no del periodo anterior o de otro. Y, por ejemplo, esas cosas me parece que son incorrectas. Aperdiéndonos un poco atrás, te preguntaría lo mismo con respecto a los gobiernos del PAN. ¿Cuáles son los dos asuntos a los que tú les darías para atrás? Yo no hubiera manejado la estrategia de seguridad que manejó el presidente Calderón. No creo que haya sido asertivo. Me parece que quedó muy impresionado por la estrategia que aplicaba el presidente Álvaro Uribe en Colombia. Pero ni por escala, ni por características, ni por diagnóstico de las circunstancias de ambos países, era irreproducible una imitación extralógica. En el caso del presidente Calderón. Y en el caso del presidente Fox, me parece muy importante la revisión de su relación con América Latina. Lo mismo con tu partido, Beatriz, con el PRI. ¿Cuáles son los dos temas o los dos momentos en los que más en desacuerdo has estado con alguna decisión de gobierno? Te puedo decir de cuáles gobiernos, porque yo he estado muchas veces en desacuerdo. Pero no nos vayamos tan atrás. Mira, en el caso de la última administración, yo hubiera cesado mucho antes al señor Lozoya y hubiera tomado decisiones drásticas en relación a su presunto manejo. Me parece que se debió haber actuado en lo que tiene que ver con no de revolución desde el principio. Y con el manejo en general de algunas cuestiones. Y por otra parte, algunas cosas de la política agropecuaria las hubiera revisado. ¿Cuáles crees tú que han sido dos aciertos del gobierno de López Obrador? Y te lo pregunto por esto, digamos, proyectándonos e hipotetizando todavía. Tú has dicho, dijiste en una entrevista con El País reciente, que pensabas que ya no se podía dejar de pensar y de hablar prioritariamente sobre las personas de más escasos recursos, ¿no? Y hablabas de eso en función de un acierto de López Obrador. Yo pienso que fue un acierto, sobre todo en su campaña, porque eso no se ha traducido necesariamente en una realidad para esta población. ¿Cuál sería otro? ¿Y tú incorporarías un discurso así en tu propia campaña? Lo cual supongo. Mira, yo era de los mexicanos que tenían muchas expectativas en el gobierno del presidente López Obrador. Independientemente de mi militancia y de mi visión política, a mí me parecía saludable para México que hubiera un gobierno de izquierda. Tenía expectativas. Me fui de más con las expectativas. Creo que el compromiso evidente con los sectores de menos ingresos es un asunto irreversible, también porque en el legislativo asumimos que las transferencias directas para respaldar el que hubiese algún ingreso básico para las personas de escasos recursos ya quedó establecido como derecho constitucional. Ya lo establecimos como derecho constitucional. Lo que me parece necesario es complementar, complementar esa estrategia de transferencia directa con una estrategia de autonomización. Yo no creo que la mejor política social sea la que te vuelve dependiente toda la vida de un subsidio. Yo creo que el subsidio debe existir para darte una base de capitalización, para darte una base para salir adelante y que tienes que desarrollar el empleo, desarrollar la capacitación, desarrollar las posibilidades concretas y volver los apoyos derechos. Me parece que es indispensable una gran reforma a la seguridad social y no solo la transferencia de recursos a los adultos mayores, que desde luego hay que mantener, pero hay que complementar con toda una estrategia de política global para los adultos mayores. Entonces, esto me parece que es muy claro. A mí me gustaba mucho al principio el programa de Sembrando Vida. Me gustaba mucho. Me pareció una idea inteligente, me pareció una idea interesante. Tenía muchas virtudes. El planteamiento abstracto. Le das trabajo a segmentos de la población campesina, puedes tomar áreas del ejido o áreas comunales para repoblar el bosque. Le falta el colofón. ¿Cómo lo vuelves después una empresa forestal? ¿Cómo lo vuelves después una empresa frutal? ¿Cómo no siempre el campesino es asalariado, sino empieza a tener autosuficiencia y sus empresitas del sector social forestal empiezan a funcionar? ¿Qué me pasa? No me gusta la implementación. No me gusta que no siempre son las especies de árboles que deben ser en esa zona. No me gusta que me he enterado, y lamentablemente no nos han dejado hacer una evaluación en campo, me he enterado de que a veces, por entrar al programa Sembrando Vida, incluso deforestan para que les toque formar parte. No me gusta que de repente los beneficiarios no siempre son los que van a sembrar. Las desviaciones que ocurren en ese tipo de programas. Pero creo que ese programa complementado y muy pulcramente administrado y no usado clientelarmente, como lamentablemente se utiliza, es un programa muy interesante, muy positivo. Como te escucho, no serías una presidenta, como fue el observador, que llegaría a deshacer todo lo hecho. Desde luego que no. Desde luego que no. Porque yo no creo que el gobierno sea eso. Yo creo que en el gobierno hay experiencias positivas y hay experiencias negativas. Creo que existe la corrección, la crítica y la autocrítica. Y creo que es fundamental generar certidumbre, incluso para quienes trabajan en las instituciones. Beatriz, te agradezco mucho, mucho esta conversación para Latinos. Muchas gracias, María. Le agradezco, como siempre, a ustedes muchísimo que me hayan acompañado y nos vemos, espero que nos veamos aquí la próxima semana. Mientras que esté muy, muy bien. Gracias.